hola chicas qué tal bueno hoy os traigo el kit este de la web de my bobin es totalmente ruso no sé si por aquí aparecerá el nombre de del creador bueno del diseñador pero no sé verlo es un bisco no para hacer de 8 x 8 centímetros y bueno vamos a abrirlo porque bueno me parece precioso yo no lo abierto aún mirar aquí hay otros diseños de que podéis comprar también en la web de my bobin hasta un guarda tijeras otro bisco no con otra forma bueno me parecen preciosos los discos que tienen en esta web está muy económico igualmente abajo os dejaré el enlace de la web otra cosa que también me encanta me recuerda mucho el kit lucas vale del diseñador lucas porque los hilos están puestos igual igual y además utiliza también la marca es by card para la tela y anchos vale bueno pues vamos a ver qué lleva en el interior este kit bueno 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 mirar qué preciosidad es que es que son hoy hoy me encanta mira viene viene muy detallada muy como muy cuco todo mirar aquí vienen estas perlitas esperar vienen las perlitas y una y una si así podemos enfocar bien estas perlitas y una agujita me parecen súper monas luego estas otras perlitas de color como salmón es un color salmón y luego mirar estas me parecen preciosas es de un color como miel y viene la bolita está también dorada que es para ponerla arriba del todo bueno precioso la verdad precioso todos los avalorios luego vienen los hilos fijaros son se hace solamente con cuatro hilos y este hilo es súper especiales es dorado pero es muy fino es mucho más fino que los de dmc bueno en verdad tiene que ser de anchor entiendo porque si pone que la colaboración es con anchor bueno a ver si lo podéis ver bien el dorado así así lo podéis ver perfecto los hilos me parecen de buena calidad no sé me gusta mucho y así bien enrolladitos que es fantástico mirar aquí nos viene otra aguja vale otra agujita ay madre mía qué sorpresa que es lino que es lino y yo nunca abordado con lino bueno aquí viene la guata es una guata bastante gruesa pero bueno a ver no sé nunca nunca he hecho nada con una guata tan gruesa la tela mirar a ver las especialistas en lino que yo nunca he abordado en lino os lo prometo mirar es un tono en la cámara no se ve muy bien es un tono amarillo bueno amarillo es como un color arena más o menos se ve mejor al natural y es no sé a ver si puedo enfocar mejor expertas en lino decirme que lino es este porque yo nunca he comprado lino ni tengo ni idea de lino ni tengo ni idea de bordar el lino así que bueno no sé me da respeto pero yo lo voy a intentar claro que sí todo sea que me salgo un churro pero bueno para eso tengo el gráfico repetirlo otra vez si hace falta en en una ida aquí no sé me viene este papelito no sé qué significará no sé para traducirlo bueno no sé es que no no lo puedo poner ni en google porque claro este este teclado no lo tengo yo y bueno y aquí viene el gráfico bueno pedazo de gráfico la verdad es que el gráfico es muy grande aquí está el gráfico se ve súper bien a ver mirar aquí vienen las instrucciones madre mía esto yo no sé cómo lo voy a hacer pero a ver la parte frontal fácil pero esto esto no sé qué significará bueno claro a la hora de doblarlo vale a la hora de doblarlo como se tiene que doblar para coser para que quede en este formato así claro veis porque está esto así claro ahora lo entiendo veis que aquí está como dividido es como una cruz claro el viscornu por detrás es entero vale y luego por detrás hay por delante se cose por delante digamos y se ponen los avalorios por eso nos dice aquí en estas instrucciones que va así bueno si acaso mira como esta web se ha portado tan bien conmigo lo que voy a hacer es hacer un vídeo cuando lo vaya a abordar o voy a hacer como avances claro es que voy a poner esto bonito vamos a poner aquí todos los avalorios y todo para que se vea bien como esta web se ha portado tan bien conmigo lo que voy a hacer va a ser bordar toda la parte de atrás os enseñaré los avances y luego cuando vaya a intentar cerrar esto si me veo que puedo grabar y a la vez hacerlo pues lo grabaré y si no pues lo grabaré cuando esté terminado y os explicaré toda mi experiencia pero me encantan todos los materiales que vienen me parecen súper chulos sobre todo avalorios mirar precisamente esta mañana yo he estado mirando en casa cenina bueno gráficos que lleven avalorios porque no sé me llamó mucho la atención y quería probar a ver cómo me veo yo bordando con esto y bueno pues ahora tengo la oportunidad perfecta para saber es que es que es precioso porque es que cuando cuanto más lo miro más me gusta fijaros que llevan avalorios por aquí o sea no sólo y lo lleva por aquí por aquí es para cerrarlo lo lleva pero por todas partes lleva la avalorios que es precioso la verdad es muy muy bonito y nada ya os iré enseñando poquito a poco mis avances de este viscornu tengo tantas cosas empezadas que no sé cuándo lo empezaré pero bueno os prometo enseñaroslo y de nuevo a my bobin muchas gracias por enviarme esto me gusta muchísimo y nada gracias de corazón desde aquí un besito muy grande a todas y nos vemos en el próximo chao